Cada que te buscas, te echan mordir con zambis baraches Te voy a comprar una fruta más españosa, no te vean a chance Te voy a comprar una palanca para darle su maíz Te voy a comprar una palanca para darle su maíz Otra vez Te voy a comprar una palanca para darle su maíz